y es para ti mariana estos 15 de parte de tu amigo soy loco Y de Romeo Santos, que no tarda en llegar, y Blue Demon, y Máscara Negra, y todos esos. Seguimos el baile, compa, seguimos la pachanga. Por ahí le mandamos un saludito al amigo Olviru. ¡Suscríbete al canal! No quito ser un papel, no basta no jodas y ser fiel. Vamos a pedirle a los chapelanes y a las damitas que están a un lado de la venda, allá de la banda, que se vengan para acá a la pista, por favor. Véngase a la pista para que salgan ahorita que están grabando el video. Por acá, de este lado. Avienten, avienten, todos con la quinceañera. A las 7, vamos a hacer el vals. Una más, una más de Romeo Santos, una más. Son las calcitas por ahí que nos pidió la quinceañera para ponerle la hora de la comida. Ahorita viene también nos pidió muchas buenas, muchas moviditas, muchas, muchos corridos pesados, compa, de lo mes nuevo. Nos vamos a poner al rato, la banda tamborazo, Bucaneros. Se va a estar aquí con nosotros hasta las 7 de ahí para adelante. Nos toca a nosotros, compa. Para hacer el baile por ahí grande, hasta las 12, una por ahí, a la hora que nos dejen por ahí. Se va a estar aquí con la mañana y yo no he dormido nada. Pensando en donde llego, no puedo ni hablar. Me sueño es mi castigo, tu amor será mi alivio. Y hasta que no seas libre, no me voy a rompar. Me conocí tu novio, te llamo a la moza. Y sé que no te quiero, por su fama de hablar. Además, tú no lo ganas, ¿por qué no da la calle? No sabes cuánto hacerte y cómo lo haría yo. Pero tendrás paciencia, porque tienes competencia. Por eso no hay motivos, mayor respetar. No, no es amor. Vamos a ver, vamos a ver más. Ocupamos los otros chabelales y las otras damitas, por favor, en la pista. Es la última rolita por ahí, de Romero Santos y después sigue por ahí. Moviditas y de todo Kike nos pidió la quinceañera. Le vamos a poner algo de lo que nos pidió mientras nos toquen nuestro turnio. Ya cuando se haga el baile, le ponemos fatal la raza que se dejó caer por acá, compa. Felicidades para ti, Mariana. Es que no te encontraba, es que eso me preocupaba. Para calmar mi ansia, yo te quería llamar. Pero no te llamé, pero mi familia ya me lo dejó. Se me tocó, me ayudó, que se me trajo la solución. Yo sé que le gustaba, que le diga mi hada. Con un par de palabritas, tu número me dio. Del celular llamaba, y tú no contestabas. Luego te puse un libero a reconexión. Mi única esperanza, escriba mis palabras. No puedo, tengo novio. No me enganches, por favor. No, 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 no. Escucha por favor. Salve, por aquí estamos. Soy Loco.com presente. Este es el primer band del día. De una de las canciones que a Mariana, a la quinceañera le gusta. Algo por ahí bonito, despacito. Algo de bachata. Seguimos avanzando. Vamos a pedir a la banda que pase por ahí, por favor, a bailar también ahí. Ahí van a acomodarse. Venganse, venganse a toda la banda para que salga en el video. Vamos a bailar la última bachata, compa. Esa es la última cancioncita de la de bachata de Suez. Ya están listos, mora, compa. Bucaneros. Ya están listos. Una más, dos más. Salve, seguimos avanzando. Salve, hace una seña. Ven. Hagamos locuras. Voy a hacerte cariño.